Quédate un momento así No mires hacia mí que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me de llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego así La fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya le entendí que no eres para mí Y yo Y yo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos Es que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego así Lleno de fuego así Y la fuerza se marchita Y sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Ni nada Que lloro sin ti Que ya le entendí Que no eres para mí Y lloro Y lloro Ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya le entendí Que no eres para mí Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro